Esta va a ser la última de las cónicas, la cuarta que nos queda en el quintero y quizás la más conocida que es la circunferencia eso resulta de intersectar el cono con un plano perpendicular al eje ahí lo que vamos a obtener, si esto es un cono de revolución obviamente será un círculo, tienen que imaginárselo un poquito, bien redondito Muy bien, de las definiciones que venimos manejando ¿Qué podríamos decir que es una circunferencia? Es el conjunto de puntos tales que la distancia del punto de la curva que forma el lugar geométrico al centro esta distancia del punto al centro es igual a una constante mayor que cero obviamente, esa constante es lo que llamamos radio sea ese punto este, el punto C o el origen cualquiera acá vamos a llamarlo ya radio y listo, ya está esa sería la definición, es más, de esto vamos a sacar la ecuación y si yo quisiera hablar de excentricidad pensando en la distancia de un punto un punto al centro dividido la distancia de un punto a una directriz esto es la excentricidad ¿Cuál es la excentricidad de una circunferencia? Podríamos imaginarnos que es una elipse con los dos focos que se van juntando ¿Sí? que se van uniendo esto es igual a cero eso implica dos cosas que si el radio no es cero el punto al centro no es cero lo que me queda es que la distancia del punto a la directriz sea muy muy grande que tiene infinito o sea que la directriz de esto sería una recta allá en el infinito bien lejos en cualquier lugar pero en el infinito esta mucha mucha utilidad no nos va a dar vamos a usar más bien esto bueno tratemos ahora de plantear esto ¿Cuál es la distancia de un punto P de coordenadas X y Y al centro si el centro es el origen? fíjense que la deducción es muy sencilla esto es la coordenada X y esto es la coordenada Y tengo un triángulo rectángulo sinónimo del teorema de Pitágoras X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado si divido todo por R me queda X cuadrado más Y cuadrado sobre R cuadrado igual a R cuadrado sobre R cuadrado distribuyo podríamos ver que la circunferencia es un caso de elipse 12 con 12 miejes iguales pero es lo mismo no hace falta darle tanta vuelta al tema esto es cuando el centro está en el origen ¿si? la ecuación la forma canónica de la ecuación cuando el centro está en el origen y si no está en el origen bueno acá voy a plantear vamos a darle un valor a radio ya que tenemos coordenadas del centro el centro está en 6,4 ¿si? a esto lo vamos a llamar H a esto lo vamos a llamar K bueno ¿cuánto vale este cateto? esto es la coordenada X hasta acá menos este valor de H X menos H ¿y cuánto vale este otro cateto? este acá esto es Y menos K y el radio es la hipotenusa suponemos que es 5 ¿cómo me quedaría la ecuación de esta circunferencia? y yo planteo que la distancia es igual a radio la distancia es 7 por denuncia y me queda X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R al cuadrado ¿si? esa sería la fórmula o la ecuación de una circunferencia de radio R con centro en H y K observen que estos menos siempre tienen que aparecer ahí o tenemos tenemos que aprender a verlos ahí para reconocer bien la fórmula eso lo vamos a hacer en los ejercicios que siguen que están en los videos que vienen después de ahí bueno vamos a ponerle valores a ver yo dije H vale 6 X menos 6 al cuadrado más K vale 4 Y menos K al cuadrado es igual a el radio 5 al cuadrado voy a desarrollar perdón acá X menos Y menos 4 voy a desarrollar esto a ver a qué llego esto es un binomio al cuadrado y es muy importante que recuerden esta fórmula la del cuadrado de un binomio que es A más B al cuadrado igual a A al cuadrado más 2A por B más B al cuadrado y si acá hay un signo menos en el medio podría estar solamente en A también A menos B al cuadrado es igual el primer al cuadrado menos el doble del producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado esto lo voy a explicar acá podría ser X menos 6 por X menos 6 pero me tengo que acostumbrar a esto porque después voy a ver cómo hacer el pasaje inverso lo que se llama completar cuadrados empiezo el primer al cuadrado es X al cuadrado menos 2 por X por 6 más 6 al cuadrado ¿si? o sea este menos lo puse acá y puse directamente el 6 al cuadrado más Y al cuadrado menos 2 por Y por 4 más 4 al cuadrado igual a 25 acá me queda X al cuadrado menos 12X más 36 más Y al cuadrado más 16 igual a 25 voy a pasar igualar todo a 0 paso el 25 para este lado me queda X al cuadrado más Y al cuadrado menos 16X menos 8Y 36 y 16 son 40 52 más 52 menos 25 igual a 0 una última cosa 52 36 más 16 ¿si? 52 menos 25 es 27 esa es la ecuación de esa circunferencia la forma general la voy a deformar un poquito voy a hacer una cosa voy a multiplicar todo por 2 porque se me ocurre 12X al cuadrado más 2Y al cuadrado menos 24X menos 16Y más 54 igual a 0 esto representa exactamente lo mismo esta es la forma más general cuando ustedes tengan una ecuación general así donde no hay un término que diga X por Y eso es muy importante el tema del próximo video y tanto X al cuadrado como Y al cuadrado sean los dos positivos y con el mismo coeficiente están en presencia de una circunferencia ¿si? ahora si llega a haber acá un término con X por Y producto X por Y aunque estos dos sean del mismo signo son iguales puede no ser una circunferencia puede ser y no ser en realidad no vamos a dejarlo así porque ya lo vamos a explicar en otro video si es una circunferencia el término X por Y debe ser 0 no tiene que aparecer como acá no tiene que aparecer por ejemplo 10XY la mayoría de los casos van a ser sin ese término X bueno hasta acá llegamos a la forma general partiendo de esto de la forma canónica forma canónica y está la forma general ¿cómo hago para ir desde acá hasta acá? el paso inverso que lo vamos a ver varias veces y no solo para circunferencias para cualquier cónica cualquiera de las cónicas me va a permitir ir desde la forma general a la forma canónica completando cuadrados esto lo vamos a hacer en todos los ejercicios que nos aparezcan ecuaciones con términos en X y en Y así que no lo voy a hacer ahora pero es tratar de llegar a una expresión de este tipo para poder expresarnos ir desde esto a esto eso queda para los próximos videos algo habrán hecho de esto seguramente cuando vieron la ecuación de la parábola ahora lo vamos a aplicar en todas las demás cuartes hasta el próximo video que no lo voy a hacer para poder expresarnos